He visto un vídeo de una máquina generadora de estrés Vamos a comprobarlo Pistón, 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 pistón Observador, 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 observador Detrás de cada pistón ponemos uno de lana Detrás de cada observador uno de redstone Ponemos redstone encima de la lana Ponemos un bloque de redstone Empieza a dar vueltas Y dinamita justo ahora chicos Tan cerca y a la vez tan lejos Esta máquina tan extraña pues sí que da un poco de ansiedad ¿no? Si te ha gustado el vídeo no dudes en dejar un like Adiós